El día de ayer en las redes sociales, el ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, difundió un video donde renunciaba al Partido Revolucionario Institucional tras 46 años de militante, acusando que el proceso para la elección del dirigente nacional de este partido político estaba amañado y que la práctica era solo un trámite. En ese sentido, el presidente del PRI en Tecpan, José Antonio Radilla Romero, lamentó que esta renuncia se dé en términos donde se acusa de prácticas que en los últimos meses habían sido anunciadas que se erradicarían. Nos dimos cuenta ayer a través de las redes sociales y como presidente del Comité Directivo Municipal lamentamos mucho la salida de un personaje con una amplia trayectoria, pues tú lo comentas, de 46 años, un personaje con una preparación académica inmediable, una gente con una calidad moral intachable y pues la verdad nosotros como PRIista lamentamos su salida a la contienda y la salida de nuestro partido porque bueno, pues de antemano hoy no estamos como para que estemos excluyendo, ¿verdad? y sobre todo la forma en como se va, se va haciendo señalamientos, señalamientos que hoy en día nuestro partido no debe, no debe concibir como tales. Esperemos que se haga un análisis profundo y lamentamos, digo muchísimo, la salida del doctor Narro. Muchos comentan que esta salida llega en buen tiempo porque no hay un proceso electoral de por medio. Pues efectivamente hay tiempo para enmendar, enmendar lo que se está haciendo mal, digo yo lamento mucho su salida porque él nos hubiera ayudado mucho adentro del partido porque efectivamente si hay esas irregularidades que él menciona, inconsistencias en los padrones, en no acatar los acuerdos que se tomaron en el mes de enero, pues este, si hubiese quedado en el partido, si yo realmente nos hubiera ayudado impulsando que cada una de las cosas que se están manejando mal, pues estarla señalando. Claro, ¿qué crees? ¿Crees que la dirigencia nacional debe salir a dar un posicionamiento oficial y claro al respecto para despejar dudas que en este momento? Pues se tiene que salir porque señalan a la cúpula que está marcando tendencia y yo creo que hoy por los tiempos que nos están marcando nuestra era política no podemos permitir pues que sea a través del dedazo, tiene que hacer algún pronunciamiento en donde nos explique a la militancia qué fue lo que pasó, si también hubo algún error del doctor, pues también que lo señale, pero digo lamentamos de momento y de a simple a bote pronto la salida del doctor. Radilla Romero aseguró que en estos términos de la renuncia solo se genera mayor incertidumbre, sobre todo porque el PRI viene de concluir un proceso permanente de afiliación y reafiliación. Con imágenes de Servando Mellín informó para CN6 Noticias Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.